Es parte del Plan Integral de Movilidad Urbana del PIMU. Había sido anticipado tiempo atrás, pero lo que fue un anuncio es una realidad inminente. A partir del viernes se aplica el cambio de sentidos de calles San Lorenzo y Crisóstomo y los capitalinos, los tucumanos en general, quienes circulemos por las calles de nuestra ciudad, vamos a tener que tener muy en cuenta estas situaciones, Luis. Muy en cuenta y mucho cuidado, porque por ahí hay gente que va a venir desprevenida pensando que, esperando el auto que venga de acá y al final viene de acá. Así que esto hay que tener mucho cuidado. Y vos dijiste bien, el próximo viernes 23, ¿sabés a qué hora va a ser el callo? Porque por ahí uno dice, bueno, el 23 viene a las 6 horas. No, 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 no. A las 6 de la mañana recién va a ser el cambio. Ojo, eh. A las 6 de la mañana recién va a ser el cambio. Y esta calle que ahora ustedes están viendo que es la calle San Lorenzo, que viene de este a oeste, ya el viernes a las 6 de la mañana va a ser al revés. Va a venir de oeste a este. Y los autos que vengan por Miguelillo, donde estamos ahora, porque aquí el complejo semaforizado ya está colocado. Es uno de los primeros complejos semaforizados en el cambio de calle. Así que el camarógrafo le pido que apunte para acá, porque acá están los semáforos. Se fue para el otro lado. Mi querido compañero. Estamos mostrando todo, claro. Claro, yo estaba perdido. Estaba perdido, no sabía dónde estaba la San Lorenzo. A ver. Desde ya, mirá vos, desde ya comienza a perderse la gente. Así que bueno. Ahí está el complejo semaforizado ya listo. Ya están cambiando también la cartelería, las calles, para que el próximo viernes se haga efectivo este cambio que hace el municipio de San Miguel. ¿Cómo le va, arquitecto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Estamos con el secretario de Obras Públicas. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bueno, el viernes ya. Llega el día, ¿no? Sí, llega el día. Todos ansiosos, por supuesto. Pero bueno, es parte de los proyectos que tienen que ver con mejorar el tránsito y el transporte en todo el orden de la ciudad. Así que era algo pendiente modificar el sentido de Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo, volver al sentido original desde hace casi 40 años, porque creo que es desde el año 86 que estamos con este sistema. Y tiene sus razones. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? La gente pregunta por qué, por qué. Porque en realidad el centro demanda mucha actividad vehicular y resulta que los accesos al centro, sobre todo desde el oeste, de la zona de Llerabuena, empiezan a saturar el tránsito adentro del área central y más concretamente en el microcentro. Entonces hoy venimos por 24 de septiembre, se satura apenas llegamos a Salta. Venimos inclusive por Crisóstomo Álvarez, también está saturada, porque ahí tenemos tránsito particular y transporte. Y los egresos también están saturados. Es muy difícil salir del centro hasta que rompemos la barrera del área central. Entonces luego de todo un estudio que hemos hecho, porque tiene mucho rigor técnico, conteo, ver cómo se comporta el tránsito. Lo más conveniente era volver al sistema original de calles que tienen una en un sentido y la otra cuadra, digamos, en el otro sentido. Y el beneficio más importante de todo es que vamos a liberar la calle Crisóstomo Álvarez del transporte público. De manera que el egreso, o sea, del este hacia el oeste, van a circular únicamente autos particulares. Dentro de todo este estudio, también tiene su razón de ser, los ómnibus que venían por Crisóstomo Álvarez van a pasar a calle San Lorenzo. Y calle San Lorenzo tiene ventaja bastante significativa respecto a Crisóstomo. Por ejemplo, es más ancha, tiene casi dos metros más de ancho, tiene menos colegios. Sobre Crisóstomo Álvarez hay seis colegios, sobre San Lorenzo hay tres. Hay 18 guarderías en calle San Lorenzo entre privada y pública y Crisóstomo Álvarez tiene 36. O sea, que esos pequeños elementos a nosotros nos van a ayudar a que el tránsito sea más fluido. Pero básicamente va a ayudar a que el egreso, sobre todo, sea más fluido. Caro, chicos, Silvina, feliz de que se está escuchando el arquitecto. Gracias, Luis. Arquitecto Caro nos saluda. ¿Cómo está? Buen día. Con respecto... Hola, Caro, ¿cómo está? Un placer. Va a cambiar mucho la dinámica. No solamente de los ciudadanos, sino también de muchos otros sectores como, por ejemplo, las líneas de colectivos. Digo, más allá de hacer este estudio tan exhaustivo y detallado, de ver las bondades de cada una de las arterias, ver las guarderías, su ancho y demás, ¿cómo fue la negociación, por ejemplo, con las líneas de colectivos? ¿Cómo se diagramó la operatoria? Porque todos van a tener que cambiar su circulación, su trayecto, sus recorridos. Digo, ¿esto ha demandado también una atención y una tarea muy específica? Hemos tenido muy buenas respuestas por parte de las empresas de Omnibus. En realidad disminuimos un poco el recorrido. Se va a hacer mucho más ágil, se va a demorar menos tiempo y va a haber menos vericueto en algunos movimientos de algunas líneas. De manera que es positivo para todos. Realmente va a ser un cambio significativo porque inclusive en cómo nosotros atravesamos la ciudad a San Lorenzo ya vamos a poder tomarla en la avenida en Adolfo de la Vega directamente para llegar hasta Sáenz Peña. Y obviamente Jesús tomó Álvarez, la vamos a poder tomar en Sáenz Peña y vamos a llegar tranquilamente hasta Ernesto Padilla sin ningún problema, ininterrumpido. Va a ser un apoyo muy importante para Mate de Luna en lo que es el esquema del egreso. Nosotros tenemos muchas expectativas, va a funcionar bastante bien y obviamente que nosotros necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos, todos los que están transitando y que manejan vehículos. Pero así como la PIMO ha sido una sorpresa en los carriles exclusivos para transporte, en este momento que vamos a incorporar un carril más con transporte exclusivamente para autos particulares, también va a tener una muy buena respuesta. Ingeniero, no califican las calles, ¿no? Por lo menos en el microcentro como para poder incorporar un carril exclusivo tanto en San Lorenzo como en Criusóstomo Álvarez. Cuando... No, no, sí se lo va a hacer, digamos, a futuro. En este momento, nosotros que estamos en esta parte piloto, primero que la gente se acostumbre a lo que es el cambio de sentido, va a cambiar algún... Obviamente, digamos, cambia algún comportamiento. No va a llevar mucho tiempo. Tampoco va a afectar el comercio, las ventas, nada que ver con eso. Y es más, nos va a dar una salida mucho más, sobre todo San Lorenzo, nos va a dar una sorpresa en cuanto a cómo se va a mover el transporte con el auto particular. Así que, ya oportunamente se establecerá el carril exclusivo, pero hay que esperar, hay que ir adaptando en cuanto a los tiempos. Secretario, buen día, soy Silvina. Pensando en un panorama más amplio, más general, ¿no? Saliéndonos de lo inmediato, que es este cambio de sentido de las calles. ¿Qué pasa, digamos, qué es lo que tienen pensado respecto de la posible descentralización de las oficinas públicas que están, bueno, justamente en el centro? Entiendo que es algo que se tendría que coordinar con la provincia, pero lo cierto es que el centro va a seguir concitando muchísimo movimiento si acá están las sedes principales, de los ejecutivos municipales y provinciales, del Poder Judicial, hasta el Consejo Deliberante, exactamente. Hay algo en ese sentido, porque no es solamente voluntarismo, digamos, de la gente, sino también que, bueno, que hay que venir a trabajar al centro, por ejemplo. Sí, sí, en realidad, digamos, se está por anunciar, o ya lo anunció un poco, una reunión con el Consejo Deliberante para hacer un estudio de modificación del código de planificación urbana, porque en esa modificación del código van a aparecer algún tipo de normas. Entendiendo lo que está diciendo Silvina, que en realidad hay demasiada oferta en el área central de todas esas actividades, y el objetivo es empezar a generar nuevas centralidades, y generar nuevas centralidades va a significar trasladar oficinas públicas afuera del área central. Nosotros creemos que el centro, el área central, que no está saturada, no está saturada, pero ya empieza a mostrar algunos signos de que las cosas se están poniendo un poco más complejas, creemos que el área central se debería ampliar hacia otro sector, de manera de dar las mismas posibilidades. ¿Por qué? Porque es una cuestión no solo de uso, sino tiene que ver con la regulación de toda la parte del territorio, todo el tema de edificios en altura. Entonces, generar nuevas oportunidades para que la gente esté cerca del centro y con los mismos beneficios, creo que se va a estar tratando en el código en breve, así lo tengo entendido. Arqui, brevemente, porque hay mucha gente que nos está preguntando qué va a pasar operativamente con las sanciones. Hay una primera instancia de concientización, pero después los controles van a ser más rigurosos. Sí, sí. No va a pasar mucho más de una semana, desde el punto de vista de la aplicación práctico, bueno, ya están todos los carteles colocados, ya está toda la señalización adecuada, estamos esperando el día viernes para empezar a destapar el sentido de las calles, porque ya todos los nomencladores están, se están terminando de colocar las paradas de ómnibus, que son exactamente las mismas que estamos sobre el trisómetro. Cambia el sentido de la vereda, nada más. Por eso, claro, el Javi al sentido de la vereda, y bueno, algunas cosas adicionales, por ejemplo, como el tema del semáforo este, donde estamos parados en Miguel Lillo y San Lorenzo, que es una esquina complicada porque tiene una pequeña, una pequeña S, digamos, una pequeña trapa, un codo, sí, que lo hace peligroso, entonces ya hemos colocado semáforos, van a aparecer más semáforos, sobre todo en Pellegrini y San Lorenzo, y en Pellegrini y Crisóstomo Álvarez, bueno, estamos tratando de darle una fluidez al tránsito en todo sentido. Y estas cosas que parecen que no son tan importantes van a ser mucho más significativas. En el abasto no había semáforo, ¿no? No, y la gente lo está esperando, los vecinos lo estaban esperando. Pero, Arqui, tenemos también la posibilidad de contarte qué es lo que dicen los televidentes, que nos están dejando muchos mensajes. Sí, por ejemplo, dicen, estaría bueno que la municipalidad ponga los carteles de las respectivas paradas de colectivo. Nunca sabemos dónde para cada línea. Ahora, sí, sí. No, ya están colocados, hay que descubrirlos nada más. Ok, ok, ok. Otro, ya también sugieren o reclaman algún tipo de actividad en otras zonas, ¿no? Arquitecto dice, por ejemplo, deberían poner semáforos en el puente de la autopista que va hacia el aeropuerto donde se une la alternativa en Alderetes, porque en cualquier momento va a ocurrir un accidente. Gracias. Bueno, nosotros tenemos 387 complejos semaforizados, o sea, estamos en 387 esquinas, y estimamos que deben estar faltando por lo menos unos 120 semáforos más. También hay que, primero tenemos que ver, digamos, las inversiones, un complejo semaforizado sale más o menos un promedio de 30 millones de pesos. Claro. O sea, estamos hablando de una cifra de casi instalar. Todo esto tiene que ver, es bastante generoso. La programación y la planificación que tiene la doctora Chala para esto es, primero, ir a las esquinas más peligrosas. Ya. O sea, por ejemplo, ahora ya hemos trabajado hace poquito, 3, 4 semáforos en la avenida Benjamín Ará, en la entrada al hipódromo, en la entrada al parque, a las facultades, en calle España y Ejército del Norte. Hicimos en Rondó y avenida Colón, perdón, en Bolívar y avenida Colón, y tenemos 4 o 5 más previstos en la zona de avenida. Todo eso nosotros vamos dando seguridad. O sea, posiblemente el número de semáforos no sea tanto, pero el nivel de control y de regulación de seguridad es importante, porque si yo pongo 5 semáforos que tienen 4.000 autos hora, en realidad le estoy dando seguridad a 20.000 vehículos hora que están cruzando por esas arterias. Entonces vamos a seguir justamente en esa temática. Arquitecto, muchísimas gracias por este tiempo. Le quiero apuntar algo que nos están diciendo nuestros televidentes, no para que me conteste, sino para que lo tomen en cuenta, lo pongan en agenda. Hay un, en calle San Lorenzo al 400, que hay paso, hay baldosas específicas para el tránsito de los no videntes, han puesto un caño estructural que les impide el paso de poder utilizar esas baldosas con el bastón, y los vecinos nos están pidiendo que por favor lo revisen porque hay gente no vidente que circula por ahí y necesita poder hacerlo con libertad y accesibilidad para que lo tengan en cuenta y lo revisen. Al lado del gremio de ATEP nos indican, para que obras públicas lo puedan ver. Ya la tomamos esa. Bueno, muchísimas gracias. Ya la tomamos, es un podotáquico. Sí, exacto. Nos agradecemos a ustedes. Muy amable arquitecto por este tiempo con Viva M. Agradecemos este tiempo, gracias Luis. Te esperamos ya para tu próximo contacto. Y esto en un ratito.